Tranquilo, tranquilo, tranquilo viejo, vengan para acá, vengan para adelante todos. Saca las cañas, saca las otras cañas de ahí. Andá para adelante. Tranquilo, tranquilo, no te apures. Cuando te pide línea, vas a bajarle a la caña, no. Pará, no te apures, tranquilo. Sí, salí de ahí. No te apures, no te apures. Ves que cuando llegue ahí va a disparar, no haga nada, no aguanta el reel, nada. No te apures, no te apures. Vamos viejo nada más. Vamos viejo nada más. ¡Ijo de puta! No se va a ver. Tranquilo, tranquilo. No le bajes las cañas. ¿Algo debajo? Tranquilo ¿no? ¡Vamos que viene el Zuru! Es lindo ¿eh? Por eso no se entrega Un cozo ¿eh? Un manguruju Un manguruju Un burullo grande Un burullo grande Hijo de mi puta Un burullo grande 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 Agarralo Marcelo La cola Te vas de para atrás Agarralo No que te va a cortar De la cola Metele más a la boca Bien, espera Su bicho, papá Bien, Ramón, bien Un burullo grande Un burullo grande Un burullo grande Un burullo grande Si se come Si No Ya podemos tirar No, no Con la pinza Sacale Con la pinza Con la pinza Con la pinza Con la pinza No está bien pegada Ahí está la penaza Ahí está la penaza Ahí está la penaza Bueno, al agua Sacá la caña Bien Bien, Ramón Ahí vamos Con el despachito De punta De punta De punta Vale, ahí va Un burullo Dale, dale De punta Muy bien ¡Jejeje! 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 ¡Jejeje!